en el vídeo de hoy hemos querido comenzar ya con otra nueva incubadora una incubadora que hemos comprado es de pequeña capacidad y a la cual queremos dedicarles la siguiente semana cogeremos esta incubadora que os voy a presentar ahora a continuación la abriremos os la presentaremos sacaremos una primera impresión y durante las próximas semanas pues miraremos qué temperatura y humedad relativa nos trae de fábrica miraremos también los componentes su ubicación intentaremos hacer alguna que otra incubación para tener más datos y por supuesto veremos su funcionamiento sobre todo de su termostato para ver si necesitamos modificar algo por cualquier por cualquier motivo y lo más importante que después que hayamos hecho todo eso haremos un vídeo con las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado durante todo este proceso en este modelo de incubadora vamos a verla vamos a conocerla ya desde un principio y como siempre vamos a intentar sacarle el mayor rendimiento posible a esta incubadora bien primer plano para la caja primer plano para nuestra incubadora y vamos allá la verdad es que nosotros pues la hemos estado viendo con antelación hemos estado echándole un vistazo y aquí tenéis pues el prospecto no son los colores que había es una incubadora que tiene pinta de ser para niños igual que la del pollito que nos ocupó semanas atrás pero no te dejes engañar porque es una incubadora que aunque la forma vaya encaminado como veis con un corazón y forma de muñequito y demás los resultados no tienen por qué verse alterados ni mucho menos el cable de tensión aquí hay un voy a ponerlo con mucho cuidado porque hoy hace mucho viento y pueden salir la mitad de las cosas y ahora cogeré y os pondré aquí está la incubadora esta es la incubadora a la cual vamos a dedicarle unas semanas aquí en nuestro canal vale como ya te digo durante todo este periodo de tiempo pues veremos la temperatura y la humedad relativa que trae de casa veremos los componentes y su ubicación veremos todo lo que podamos sobre ella haremos alguna que otra incubación las que podamos y ya después sacaremos conclusiones tiene una capacidad de nueve huevos como podéis comprobar nueve huevos los espacios que tiene en la bandeja y ya después más adelante pues seguiremos dando más detalles de cómo añadirle el agua y todo lo demás aquí tenéis el termostato es un termostato muy simple que aunque la forma sea de corazón evidentemente es un termostato muy utilizado en incubadoras comerciales muy simple donde normalmente ajustando la máxima y la mínima ya vamos más que listo para empezar a incubar esta incubadora aunque este modelo sea así también con forma como de pollito con las orejitas y demás evidentemente el sistema de incubación que utiliza es como el sistema de cualquier otra incubadora que podamos llamar más seria entre comillas porque por ejemplo la anterior que vimos con forma de pollito amarilla y llamativa eso sí llamativa así que era ya no por la capacidad sino por el tamaño que tenía la altura y la forma de pollito después resulta que era para tan solo seis huevos pero como pudisteis ver en el vídeo o la serie de vídeos que dedicamos nos dio muy buenos resultados en esa incubación única que le hicimos pues nada aquí tenéis esta incubadora que nos va a ocupar durante varias semanas nueve huevos de capacidad está bastante bien y ya te digo vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento posible a esta nueva incubadora que hemos elegido aquí en nuestro canal de hecho en casa para conocerla lo mejor posible para ver cómo se comporta y sobre todo recordándote alguna que otra cosita que esta misma incubadora puesta en otro lugar con otro clima a otra altitud más lejos más cerca del mar se va a comportar de forma diferente seguro incluso en el mismo pueblo en la misma localidad en distintas habitaciones en distintas casas en distintas calles se va a comportar puede ser de forma diferente lo que tratamos es de explicarte lo máximo posible sobre ella para que estés donde estés puedas tener unos resultados satisfactorios con este modelo igual que hemos hecho ya anteriormente con otros modelos de incubadoras comerciales cuando muchos de vosotros nos preguntáis que os recomendemos alguna incubadora creedme nosotros no vamos a recomendar ninguna incubadora de hecho estas incubadoras que os presentamos las hemos pagado nosotros han sido compradas para nada estamos haciendo publicidad a ninguna marca y si algún día llegar a esa posibilidad de que alguna marca quisiera que mostráramos algunos de sus modelos evidentemente tener la seguridad de que lo diríamos e igualmente someteríamos a las diferentes pruebas igual que a otros modelos hemos hecho aquí en nuestro canal no le daríamos ninguna ventaja simplemente si es mala lo veríamos y si es buena o se le puede sacar resultados también lo veríais que es lo importante así que eso es lo que pretendemos tenemos una incubadora y hay que sacarle el mayor partido la mayor los mayores resultados que podamos teniendo en cuenta cada modelo que cae en nuestras manos la verdad es que de momento estamos buscando modelos económicos modelos de poca capacidad porque ya digo que me sale de nuestro bolsillo pero lo que sí vamos a intentar ya es buscar incubadoras de más capacidad aunque sean un poquito más carilla y evidentemente después vamos a seguir sorteando las en nuestro canal principal porque esta incubadora una vez que nos haya ocupado el tiempo que que sean para conocerla a fondo después la sortearemos entre todos los que queráis participar en los diferentes sorteos que hacemos en nuestro canal principal nada más un saludo y como siempre dando las gracias por estar ahí que nos vemos en el próximo vídeo